Compárate bien Simulan y simulan Todo será igual Que simulan el estar vivo Que abandonar a la razón Estás viviendo en el mismo jardín Siempre soñando en el mismo jardín Particular Que todo será normal Simular el estar vivo Abandonar a la razón Estás viviendo en el mismo jardín Estás viviendo en el mismo jardín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música Particular y singular Todo será igual Simular el estar vivo Abandonar la razón No hay contratiempos a estar allí Si no buscas más la razón Particular Todo será normal Simular el estar vivo Abandonar a la razón Música 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 Música